Música Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 4 El número... Mierda Uff, lo que me tengo que dar con la bala El número... 12 me parece Venga, muérete Ala, perfecto En fin, ¿dónde estás ahora mismo Gonzalo? ¿Por qué estás dote de hostias con todos los enemigos? Bueno, antes de nada Hostia, puta, más bichos de estos Antes de nada, un momentito, que vamos a subir un pelín el brillo Es que la noche se ve muy oscura y al día se ve muy luminoso Es que esto es así Esto es así Pero vamos a tener que subir un poquito el brillo Bueno, es que ahora parece de día casi, macho Es que no hay un punto intermedio, ¿qué pasa? ¿Será que no hay opciones de calidad, verdad? Igual un poquito de corrección de gama No, es que ahora parece también de día, macho Bueno, la parte oscura se verá un poquito más oscura O sea, la noche se verá un poco más oscura de lo que Es que tampoco se ve, no sé, se ve bien, yo creo Bueno En esta zona parece que se ve bien Pero luego hay otros momentos del juego en los que se ve más oscuro En fin En fin Lo que estábamos diciendo ¿Dónde estoy ahora mismo? Bueno, antes de nada Lo último que habíamos hecho en el anterior episodio Era precisamente cazar un tigre blanco Un tigre de venga la blanca Que era esta zona Y vengo de ahí Pero vámonos a viajar rápidamente a este puesto Y a coger las armas que me interesan Para continuar un poquito más con la historia ¿Dónde está aquí? ¿Dónde las armas? A ver, primero rebastecer munición Sí Y vender la de mierda que llevo encima Tampoco llevo tanta, la verdad Pero bueno Y veamos Quiero pensar que las armas que yo seleccione Vale, digo, las he mejorado No hace falta que vuelva a pagar por ellas Menos mal Si no sería un engurro Se han desbloqueado nuevas armas Mira, el lanzallamas se ha desbloqueado Bueno, el lanzallamas ya lo tenemos desbloqueado La nitro se ha desbloqueado Que exactamente no sé qué tipo de arma es Pone que es dos manos especial No tengo ni idea de qué será Igual es de un solo tiro o algo así Tampoco hace... Es que no puedo compararlo con nada así directamente, ¿no? Comparar... Ah, mira, sí, sí puedo comparar esto con... Por ejemplo, esta ¿Cuál es la buena? Ah, vale Se supone que hace mucho más daño el nitro Pero el nitro no le puedo poner silenciador No, me va a quedar con el arma que tengo Esto de aquí Perfecto Y ya veremos más adelante qué hacemos Hola, vámonos A continuar con la misión principal Que ya sabéis que en el anterior vídeo Es fue en el anterior vídeo, ¿no? Cuando nos cargamos a... Bueno, nos cargamos No, eso fue hace dos episodios Cierto, es lo de... Lo de Paul de Pleur Nos lo cargamos Bueno, nos cargamos, perdón Lo secuestramos No nos lo cargamos Lo secuestramos únicamente Hace un par de episodios ¿Esta valla qué? Es de hormigón ¿No la valla? ¿Esta puta valla de mierda? Vale Gracias Lo que sí que descubrimos en el anterior episodio Es que Shabal y Amita Parece ser que quieren cargarse a Nur O al menos esa sensación da A pesar de que a mi Nur No me cae mal, precisamente Ni bien ni mal Me da un poco de igual Sí, casi O sea, nos metió por su culpa Tuvimos que participar en una arena ¡Hostia, hostia! Bien, Gonzalo Bien Y diréis, ¿por qué saltas con el coche en marcha? ¿Por qué has saltado con el coche en marcha? Porque quería Viendo que me la iba a pegar He querido utilizar el traje Pero no me ha dejado utilizar el traje aéreo Antes de pegarmela De hecho, ¿qué cojones? En principio, viendo la rampa O sea, la rampa a la cuesta que había Yo creo que con el traje Podremos llegar hasta allá, más o menos O al menos acercarnos un poquito A ver No, ¿qué pasa? Que ahora no puedo Tengo que subirme a esta puta roca para poder hacerlo Vale, yo creo que sí que podremos Ahí estamos ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¿Por qué siempre...? Lo peor de todo es que Fijaos que tengo que hacerla sí o sí Porque si no pierdo el puesto ¿Por qué siempre me ponen estas misiones Cuando voy a hacer una misión principal? Hijos de puta ¿Qué problema tenéis? Que no me dejéis hacer las misiones principales Claro, que justo Porque como tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Que yo vengo de ahí y no me he encontrado a nadie Pero de repente aparecéis de la nada Tiene todo el sentido del mundo Me van a matar Tiene todo el sentido del mundo O sea, yo vengo de ahí Y no he visto a nadie Y de repente me giro Y ahí va, 500.000 Una cúrate, AJ, por favor Si tuviese plantitas ¿Cómo no tengo plantitas? Vale, ahora Tú muerto A ver, los demás Sí, sí, tú subes ahí arriba Me encanta porque ese Ni sin muta Ese civil está como Me da igual todo Estar atacando el poblado A mí me da igual Yo me quedo ahí Vamos a cargarnos a ese De lejos No, le he volado el casco Pero no lo he matado del todo Ahora ¿Qué más falta? ¿Qué más quiere? ¿Tú quieres? Venga, para ti también hay ¿Tú también quieres ahí a lo lejos? No, parece que no lo quieres tanto Como pensaba No, vale ¡Oh, mortero! ¿En serio están usando morteros enemigos? ¿Será verdad? Ah, no Lo estamos usando los nuestros Vale, vale, vale Muerto Muerto también Y ya se van, ¿no? Efectivamente Tanta gilipollez Para que luego Ah, ahora huyes Ahora el que está ahí parado De repente le da por correr Es como en plan Hasta hace un momento No me pasaba nada Y oye, me subo aquí arriba Lo mejor, ¿eh? Para estar a salvo De unos disparos Pero no se estaba ahí retirando Pregunto Uy, al móvil, perdón No se estaba ahí retirando Pero mira Paso de esta gente O sea No hacéis más que ¡Uy, señor! Muere Este sí que hace como que huye No había uno por ahí que huía ¡Ah, no! No huye tampoco ¡Ah, por culo! Y otro detrás Y no me dispara O sea Me apuntan a mí encima Los cabrones Que yo ya me estaba yendo No hay seño Los de Ubisoft Se lo han tomado muy en serio Lo de defender los campamentos Vamos para La misión principal Por favor Ahí estamos No creo que llegue Hasta allá Pero bueno Al menos pues ahorramos Un poquito de tiempo Y nos acercamos Porque no tengo ningún puesto Por ahí ¡Mierda! Cojones Siento el conductor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Se está pasando? ¿Qué cojones Ha pasado? Maravilloso Maravilloso Razor ¿Por qué te llaman el chico bojo? Yo qué sé ¿Por qué me llaman el chico bojo? Yo qué sé Ay, señor Por tonterías como esta Eh... Esto me ha recordado al... Oye Oye, que he saltado Ahora Oye Pero qué su... Pero... 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué voy así? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Se ha jodido el traje aéreo ¿Qué se ha roto? Ya no funciona como antes ¿Aló? Es como en plan Ay... Me sale como si fuese En un coche o algo Se ha bugueado Maravilloso Maravilloso O sea, el traje Que me estaba dando la vida Hasta ahora Por lo que te ahorras De viajes y demás Me estaba dando la vida Completamente Pues ahora Me lo han quitado así De las manos No, en serio No entiendo qué coño pasa Supongo que es un bug Pero no sé por qué Todo esto ha sido... Todo esto se debe a que me he chocado Con un puto árbol Y ha sido... El árbol de la muerte Porque ha sido darle con el árbol Y ya nada es igual Ahí Oye Ahora Está un poco tonto Oye, el juego Un poquito tonto En fin Algo quiero comentaros Ah, el tema del... Este bug que ha pasado Me ha recordado bastante Al bonus clip Que os puse El otro día No sé hace cuántos episodios Igual hace tres episodios Ya que os puse ese bonus clip De un tío que me encontré Que no podías hacerle nada Estaba ahí Como muerto Y por más que le disparabas No hacía nada Bueno Aparcado, ¿no? Aparcado En fin Vamos para allá A ver qué es lo que hay que hacer En la fortaleza de... Ah, participa en la arena Pero si en la arena Ya hemos participado No sé Se supone Igual que no debería de haber hecho La otra misión antes No lo sé Pero yo en la arena Ya he participado A mí no me vengáis con cosas Yo ya he estado aquí De hecho Oye Han bloqueado las puertas Y vosotros también Que no me dejéis entrar ¿Eh? Ahora hay que encontrar Un modo de entrar entonces Por ese camino no voy a entrar Bien Es hora del plan B Vale Pues vamos por arriba ¿Puedo? Ahí veo un enganche Pero no me deja el juego ¿Y a este enganche puedo agarrarme? Sí Todo el mundo ahí esperando cola Y yo me estoy colando Bueno No sé qué estará pasando Dentro de la arena Supongo Yo pensaba que iba a participar Y ya está Pero no Parece ser que Algo está sucediendo Porque si no No O sea Si no me hubiese dejado entrar Supongo Normal y corriente Sí Efectivamente Uepa Igual Igual el hostio No era para tanto ¿Eh? Y me quito una bala Que llevaría esa bala ahí Ni sé el tiempo Porque lo que me he hecho ahora No es una bala Pero bueno Anda Vamos para allá Vamos para allá El juego hoy Está un poco Un poco tonto Está ¿Eh? Pero bueno Ay señor Igual no debería de haber hecho La misión En su día de la arena O sea La de Yogi y Rigi Igual no debería de haberla Hecha para que esto Fuese más sorpresa No lo sé Es que yo aquí ya he estado O sea Ya sé de qué va la arena No es en plan Que me pide sorpresa Ni mucho menos Vea la sala de control Muy bien Claro es que yo he visto Un par ahí Un par de Puntitos en el mapa Pero estos dos no aparecen En el mapa ¿Se anda la vuelta? Ah Se anda la vuelta De hecho uno No sé dónde está A verlo aquí están Ah Toma por culo Siempre al caos en la arena ¿Y qué quieres que siempre O sea ¿Cómo quieres que lo siempre El caos? ¿Qué es esto? ¿Es cierto? Programa de la arena Evento especial Ya he explicado la importancia Del programa De esta noche En nuestra reunión De esta mañana Por favor no lo jodáis La jefa está al límite Todo tiene que estar perfecto Aquí está el programa De rondas Ronda 1 Tres tigres 25 miligramos De hidrocloruro De medetomidina No sé qué es eso Ronda 2 Cuatro lobos Ronda 3 Dos osos Hombre yo diría Que tres tigres Son más peligrosos Que cuatro lobos Llámame loco Pero oye Ronda 4 Un rinoceronte 30 segundos Entre rondas Muy bien Lobos en la arena Tigres en la arena Todo ¿no? Un poco de todo Venga Rinoceronte por un lado Oso por otro lado Tigre Ahí está Se enfada No El tigre por ahí Bueno Yo me estoy cargando Al mundo ¿Puedo cargármelo yo? O solamente Se lo pueden cargar Los animales Madre mía Ese por ahí Y el último Uy que no me vea Ah de hecho ¿Puedo liberar a otro? Ah ¿Puedo liberar a más? Pues nada Mata o enfréntate A ver Yo no tengo muchas ganas De matar a Nur Aunque le estamos jodiendo ahora Pero No tengo muchas ganas De matarla Bueno Esto que acabáis de ver Ahora mismo Aquellos que jugasteis A Far Cry 3 Ya lo recordaréis posiblemente Pero es una habilidad Como no la puse Cuando estábamos grabando Igual no sabéis de qué va Pero simplemente es En cadena O sea Elimina varios enemigos Y puedes ir pasando De uno a otro Cuerpo a cuerpo Está bastante bien Recibes hostias Cuando lo estás haciendo Por supuesto Pero está bastante bien Tengo un puntito Y necesitamos Tres puntos más Para eliminar El pesado Vale De hecho Cúrate un poquito Que hay unos cuantos Eso es Podemos seguir con la cadena O sea Podemos seguir matando Aquí a gente No No Está muy lejos Desde aquí no Podría haberle lanzado Un Cuchillo Pero no me da cuenta Y Ahí estamos Muy bien Sigamos avanzando Que por aquí Los animales Están por aquí Sí De hecho Que el tigre Dejemos que el tigre Se divierta Aunque creo que lo van a matar Con tanta gente Muerto Yo te echo una mano Tigre No te preocupes Muerto Coño Y pimba Ahora el problema Es que el tigre Ah el tigre Lo han matado también Mira pues Todo perfecto Genial Maravilloso Yo no necesitaba Más piel de tigre No me parece No 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 Creo despellejar Creo que no necesitaba Piel de tigre Pero bueno No estaría mal Aún así Pues supongo Que se venderá cara Ahí estamos Venga pues Joder La arena es enorme O al menos Esta zona de la arena Es enorme Madre mía Uepa Talera de los tíos Para meterte No sé Bueno A ver ¿Cómo hago yo Para subir ahora? Esta es graciosa Porque Ah escalar Vale Lo había intentado saltar Pero no lo habías agarrado Punto de control Mata Enfréntate Vale Ya me ha quedado claro Supongo que ahora Tendré que Ah no La tengo aquí Directamente ya Yo quiero hablar Primero con ella Y luego ya veremos El juego me está dejando Dispararla De hecho me permite Dispararla Pero no quiero Pero nadie tan extraordinario Y desesperado Como los gladiadores De hoy Sé que vuestra sed De sangre Es infinita AJ ¿Dónde está mi familia? Lo siento No 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 Lo siento mucho Lo siento Pagan los asesinó Hace años Bueno Se va a suicidar De verdad Pero Libre de que De la gente Que he matado De todo lo malo Que he hecho Su sed de sangre Es insaciable La vuestra La mía No es eso Lo que queréis Se va a suicidar Tiene toda la pinta Más sangre Toda para vosotros Malditas bestias Ya soy libre Bueno Bueno Se veía venir Cuando he visto Que estábamos Al borde De un precipicio De un abismo Pues Se veía venir Y la gente Como si nada Como si nada No, no busco más en la arena Podemos buscar otra cosa Tú y yo Si te apetece Tenemos un descampado ¿Te vienes al descampado conmigo? ¿No? ¿No te vienes al descampado conmigo? Vale Bueno Pues eso Nur Yo no quería matarla Pero Parece ser que no hay opción De salvarla O al menos Esa sensación da Tenemos dos puntitos Vale Aunque Sabal y Amita Querían que me cargase A Nur Básicamente por lo que había hecho Pero si lo que había hecho Era porque quería salvar a su familia Pues bueno En fin ¿Dónde está la siguiente misión principal? O tengo que esperar a que me llamen Como siempre Igual tengo que hacer Un poco de De Yogi y Rigi O un poco de Longinus Para que me salte la siguiente misión No sé Vamos a esperar un momento Que normalmente te suelen llamar Después de hacer estas misiones Pues no me llama nadie Vale Me tiene que llamar ¿No? Digo yo En plan Sabal Amita Diciéndome Oye Buen trabajo Buen trabajo ¿Has matado a esta chica? Como te dijimos que Quisieras Que no la he matado En realidad Pues no Parece que no me van a decir nada Pues nada Vamos a hacer Puesto que estamos con lo de la arena Y Yogi y Rigi Tenían un poquito que ver Con todo ese tema Vamos a hacer precisamente Una Misión de Yogi y Rigi Que no sé Por dónde haré antes Igual por aquí ¿Verdad? Sí Tengo la pinta de que por aquí Haremos antes Porque a veces Ya lo vimos en su día Que necesitas hacer Alguna misión secundaria Para poder Continuar con las misiones principales A ver A ver Más munición No tampoco Vamos tan mal de munición Perfecto Ay ya vale No ¿Cómo se sale por aquí? Por favor Déjame Esta mujer muy pesada Quiero irme Y vosotros Me vais a dar El coche Para el coche No Esto no es como antes Que les disparaba Y paraban Aquí no hacen eso Está más alto Me parece ¿No? Bueno está a la misma altura Entonces no puedo ir Pero mira Para, 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 para Te confisco el coche Uy Oye Oye Ahora Mira Un Un malón Ya está No sé No sé Es que a veces Te encuentras con estos tíos ¿Te quieres quitar? Que quiero coger tu coche Uy en serio ¿Me vas a hacer que te pegue? Quita de medio Gracias Un señor Había un coche ahí parado Pero yo quería esta furgoneta Yo estaba Quería la furgoneta ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el coche ha hecho eso? ¿Y qué cosas más raras Que están pasando hoy, eh? Están pasando cosas muy raras Bueno ¿Qué estáis escuchando? ¿Ahora está diciendo yo? Eso que Hace unos episodios Tuvimos que hacer una misión secundaria Para que se activase La siguiente misión Bueno Hace unos episodios Hace unos cuantos Una misión de Longinus Que teníamos que Buscar Algunos diamantes Pues gracias a eso Él nos daba armas Y gracias a eso precisamente Podíamos continuar Mierda Es por aquí Y gracias a eso Podíamos Darle armas A la senda dorada Y podíamos continuar Con la misión principal Lo que no me gusta De Yogi y Rigi Es que estáis En el culo del mundo Vaya Bueno Pasa nada Es que estáis En el puto culo del mundo Y para llegar a vosotros Hay que dar una devuelta Tremenda De hecho por aquí La furgoneta Bueno Sí que va Sí Por aquí la furgoneta No creo que vaya Pero sí que aguanta Creo que iría más rápido Si fuese andando Pero bueno Ay por el amor de Dios No hay una forma De mutear a este hombre Al de la radio Me pone negro Por aquí ya no No, mira Sí Pues perfecto Creo que la furgoneta No debería haber pasado por ahí Pero bueno Nosotros la hemos traído Que es lo importante ¿Os acordáis la otra vez Que vinimos a este sitio Que me puse a trepar Y demás? Pues mira Ahora mucho más sencillo Menos mal En fin A ver que nos cuentan Sheldon y Howard Sigo vivo Capullos Espera amigo Sí que estás cabreado Con Donald Por lo que hizo Pero teníamos problemas Parece cabreado Y es Yogi Gilipollas Sigo queriendo Meteros un tiro Escucha No te culpa Por querer meterle Un tiro a Reggie Mira Estamos atrapados En este puto país Como tú ¿Vale? Nos robaron los pasaportes Y nos utilizan Para joder a tipos Como tú Y no podemos volver A la India Después de lo de la vaca Vacas Sí Vacas Oh muchas vacas ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas En YouTube? ¿En serio? Sí fue Vale vale Nosotros Creíamos que Nur Quería negociar No pensábamos Que acabaría Lanzándote a la arena En pelotas Si lo pensabas Por eso apostaste Contra él Todo aposté Contra ti Técnicamente En realidad Solo estaba intentando Cubrir la apuesta Tronco Un respeto Yo sin embargo No lo dudé Yo aposté Por ti ¿Compruébalo? Por supuesto Estoy dispuesto A compartirlo contigo 60-40 40-60 30 Vale Cógelo todo Te lo mereces Por pelear Con el asunto suelto Sí Estamos muy impresionados ¿Con su asunto? Con su forma de pelear Fue muy gladiator Más bien 300 Quiero que os vayáis de aquí Fuera de mi casa Quiero recuperarla Y si me la jugáis De nuevo Dispararemos a Donald Es Yogi ¿Un peda? Largo Vale Regresamos en un minuto ¿Qué? Nos gusta acumular Es un poco desastre Pero primero Me la van a liar estos Me la van a volver a liar No te acerques AJ ¿Qué haces AJ? ¿Qué miras la pared? ¿Qué solía haber aquí? ¿Una de esas tancas? Sí Sábelo todo ¿Y qué ha pasado? Eso sí Que es una historia Digna de contar Sí Drogas Intriga Peligro Lo tiene todo Solo quiero la versión corta Vale Versión corta Acabábamos de llegar A Kirat Recién salidos del barco Sí Estábamos ansiosos Por probar la horticultura local Muy ansiosos No nos decepcionó nada No Ni lo más mínimo Y todo gracias a un Un viejo y amable gurú Que ayudó a abrir nuestras mentes Sí Aquel día Alcanzamos un nivel De nirvana de hierbas Como nunca Después de todo Preguntamos al gurú ¿Quién era su proveedor? Y entonces oímos hablar de Sangrila Sangrila Es como El fantasma de la vieja Kirat La vieja Kirat Sí, es más como El fantasma que nunca existió Así que es como el gato de Schrödinger La Kirat de Schrödinger Chicos La versión corta, ¿entendido? Vale Sí El gurú dijo que Había viajado a un sitio legendario Y cortado algo de hierba Estando allí Todo esto fue posible A través de una tanca mística Que colgaba de esta misma pared ¿Y qué le pasó? Fue hecha jirones Y desperdigada por Kirat Por unos desconocidos Sí Pero no te preocupes El vegestorio nos vendió un mapa Que llevaba a una cueva No muy lejos de aquí Sí, una cueva con una siniestra puerta Muy Muy siniestra Aunque queríamos vivir ese subidón La puerta tenía un cierto aire de Prohibido el paso ¿Sabes? ¿Y dónde está el mapa? Creo que lo usamos como papel de liar Pero tranqui La cueva es fácil de hallar Véalo este desde aquí Sí, eso Y cuando veas una puerta Con una cara siniestra Sabrás que estás ahí Oh, y tráenos algo de hierba, ¿vale? Al final te lo han liado AJ Para que no se vayan de casa Y tú poderte hacer una misión Que ellos quieren hacer Bueno Encuentra la tanca No sé qué es una tanca exactamente ¿Es un mural o algo así? De hecho En el mapa no me sale nada Objetivo actual ¿Qué es esto? By the way ¿Aquí es donde está la tanca? Sí No sé qué es la tanca, de verdad No tengo ni puta idea Supongo que será un mural o algo así Bueno Algunos diréis ahora mismo Un momento Esta gente tiene las voces de Howard y de... ¿Howard se llama el otro? Es Sheldon Cooper y el otro creo que se llama Howard No soy muy fan de... He visto algunos cuantos episodios De hecho Me lo paso bien cuando veo episodios de... De Big Bang Theory Pero no soy... Hay mucha gente que se mete a internet Y se pone a ver la serie completa como tal ¿No? Yo si la pillo en la tele la veo Y si no, pues no Ya ves tú qué problema No soy muy de series cómicas Aunque sí que me río por supuesto con ellas Pero... Alguno diría ahora mismo Eso del gato de Schrödinger Es una referencia de Big Bang Theory Sí y no Porque hay un episodio en el cual hablan del gato de Schrödinger Pero lo del gato de Schrödinger... De hecho, quiero suponer Que en la versión original de este juego Las voces originales de estos dos tíos No serán las de Sheldon y Cooper Perdón, las de Sheldon Cooper y Howard Como estoy diciendo Howard Y Howard sea el otro No, Howard es... Howard Boloich No, ese es el canijo Al que dicen que me parezco yo Bueno ¿Y el...? ¿Cómo se llama el otro? Nathan? No No me acuerdo del nombre del otro Howard es... Me estoy equivocando No sé, sea el Sheldon Cooper y el otro Ya sabéis perfectamente a quién me refiero La voz la reconocéis Tiene una voz muy... Muy peculiar Pero bueno Entonces lo del gato de Schrödinger Es una teoría física Pues... Bastante más antigua que la serie Y... Es interesante Os recomiendo que le echéis un vistazo No me voy a poner a explicar La expliqué en un vídeo En un vídeo de... No, en un par de vídeos En un vídeo de Mass Effect Creo que la expliqué Y en otro vídeo en su día De la serie que hacía De Silent Hill Que en Silent Hill También había una pequeña referencia A esto En Silent Hill No sé si era el 1 Creo que era Silent Hill 1 Hay una pequeña referencia Al gato de Schrödinger Entonces la expliqué en su día No me voy a poner a explicar Porque es una teoría un poquito larga Pero bueno Si os interesa Pues os recomiendo Que le echéis un vistazo En Wikipedia O lo que sea A mí esas cosas me gustan bastante Soy una persona de letras Estoy estudiando Magisterio especializado en inglés Pero aún así Esas cositas me interesan Me parecen muy Curiosas Supongo que será una cueva ¿No? Porque si no Si es una cueva Vale, vale Vamos por aquí No te mates Ey, ey Eh, eh Vaya Coño ¿Y estos cazadores? Bueno Esto por aquí Esto por aquí Eh, ¿hay algo aquí verde? Ah, perdón, azul Tengo un problema con el verde y el azul Desde bien pequeño Tengo un puto problema con el verde y el azul Eh, hace falta que baje Ah, vale ¿Qué cojones es este sitio? ¿Puedo subirme ahí del tirón? No, no me voy a subirme ahí Ah, vaya Que había agua No me había fijado Engánchate ahí Ey, ey, anda Hazme el favor, bonito ¿O cómo coño quieres que suba si no? Ah, por aquí Vale No ¿Qué pasa? No se lanzan el gancho A no ser Es que el de allá no me deja Supongo que estará muy lejos Supongo Y tendré que balancearme O algo así, ¿no? Para poder cogerlo Uh, 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 uh Estoy que me caigo Me caigo, me caigo Uh Agua la leche A ver Aquí arriba puedo subirme Ah, que puedo subirme arriba Vale No me había fijado que arriba había hueco para subirme Bueno, se ve muy poquito aquí Pero coño, es normal que se haya hueco Es una puta cueva Y... Perfecto No sé exactamente lo que estoy buscando Oye, me he quedado Me he quedado bugueado En serio No puedo moverme, eh No, no puedo ni trepar Y tampoco puedo ir hacia abajo Maravilloso Me encanta Hoy, hoy es el día de los bugs en el Claro, es que si me tiro desde aquí me voy a matar, eh Es que esto es así No puedo engancharme ¡Ay, señor! Me he quedado enganchado A ver Ahora creo que me he soltado Vale, 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 vale No, es que se ha quedado pillada la cuerda ahí Se ha quedado pillada, pilladísima No, me mato Uf, menos mal que estaba el agua ¿Por qué? ¿Por qué? Esto... ¡Ay! ¿Por qué hay tantos bugs hoy? ¿Por qué hay tantos bugs? Hasta ahora íbamos bien No había apenas bugs en el juego No sé por qué de repente No sé, hoy es el día En el que todo sale mal Bueno, al menos en este episodio me refiero ¡Hala! Salta Ahora No te quedes bugado también aquí, eh Pero ya lo que me faltaba Subo un poquito más Ahí estamos, eso es Y ahora, no hagas cosas raras, Gonzalo Sube normal Porque antes por querer ir por el lateral Ha sido cuando me he golpeado ¿Por dónde hay que ir? Ah, para allá Vale, pues vamos para allá ¡Coño! Un monete Bueno, no necesito su piel O creo que... O sí Ah, no puedo cogerla ¿Qué tenemos aquí? Más monos Bueno, los monos no hacen nada En principio O sea, paso de ellos mejor Es un tapiz, ¿no? Sí, medio tapiz Parece que falta ahí un trozo Bueno, medio No sé si... Ahí faltan trozos Bueno, Sangrila Estoy yendo a otro sitio diferente Los visitantes de Sangrila No se dan daño al caer ¿Qué cojones? Esto supongo que estará pasando en mi cabeza En plan una ida de olla Oh, está contándome la historia Solo debía saltar Igual está contándome la historia De esto, no sé 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 ¿Dónde estoy? ¿Esta idea de olla o Shangri-La? Sí, este sitio es muy bonito, mola, pero... ¡Ah, mira! Qué bonito el bicho ese. ¿Tengo que apagar las velas o se apagan solas? Vale. No sé, yo sigo avanzando por la senda. No hay mucho más que hacer aquí. Un tigre, blanco... Acércate al tigre. Qué bonito. Está herido. Perdón, no me he puesto ni a leer los subtítulos por inercia y seguro que me lo habrá dicho. Esto salía en el tráiler, pero... Explora Shangri-La. Ven, ven, yo lo exploro. Aunque... ¿De qué lo defendía? Pues no lo sé. ¿Del hombre? Igual. Sí, efectivamente. Ven aquí, ven. ¿Dónde está? Supongo que tendré que matar a este bicho, ¿no? Yo sigo avanzando. Supongo que el demonio me volverá a salir. Tendré que atacarle o algo así. No lo sé. Me voy a quedar muy claro. ¡Epa! Ahí está. ¡Oh! Ahora el tigre va conmigo. El tigre va conmigo. Puede ser invisible para ellos. ¿No? Muy bien. Aquí tiene como sangre... Está como paralizado en el tiempo, ¿no? Supongo. Esto es una idea de olla muy grande, ¿eh? Así os lo digo ya. Esto es una idea de olla muy, muy gorda. Mátalo. ¡Tigre, mata! Venga. Como si el tigre va a hacer todo el trabajo... Ya ves tú qué problema. Me pone dos puntos. No sé por qué, ¿eh? Ven para aquí. Mata a esos. Están ahí peleándose, pero tú mátalos. ¿A ese? Ah, no. No me deja marcar otros a la vez, vale. O sea, uno u otro. Ahora al otro. Ah, el tigre también pierde vida, bueno. El tigre tiene vida de sobra, por lo que veo. Mata a ese. Voy a intentar matarlo yo. No sé si podré. Ah, pues sí. Sí que puedo, pero me ha quitado media vida. Hijo de puta. Tampoco es muy complicado matarlos, eh. Darle al botoncito y ya está. ¿Muerto? Sí, vale. Me veo por ahí gente, pero supongo que sean más demonios que no habré matado. No habré que matarlos a todos. Bueno. Me mata a ese. Yo mato a este. No es que sea muy complicado. O sea, vas corriendo y te los puedes cargar. Ah, pero te quitan vidas, eh. Uh, uh, y tanto me están quitando vidas. Me matan, eh. Me matan, ¿sí? Me han matado. En fin. ¿Dónde me han dejado? Creo que lo vamos a dejar aquí porque ya hemos ya 38 minutos y el episodio se está alargando bastante. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, puto loco? Ven aquí. Ven aquí, eso es tigre. Ven aquí, cálmate, eh. Es que esta ida de hoy ya tiene pinta de ser un poquito... Bueno, no sé cuánto le quedará, pero una ida de hoy ya bastante gorda y larga. Así que espero que os haya gustado el episodio. Continuaremos en este punto en el próximo vídeo. Y nada, muchas gracias por haberlo visto. Seis felices y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.